Encantada de estar por aquí. La verdad que, sinceramente, yo viendo, o sea, lo poquito que he podido ver de vídeos sobre UBAN, yo creo que lo pondría en el Gerta Berlín. ¿En qué posición? Y háblanos un poquito de lo que es hoy Gerta. Pues, a ver, el Gerta Berlín en Alemania es raro, pero es de los países que en Europa la capital no tiene un equipo de fútbol potente, ¿no? O sea, en Inglaterra, pues, en Londres está el Arsenal, está el Chelsea, en Madrid está el Atlético de Madrid, está el Real Madrid, en Francia está el Paris Saint-Germain en París, en Italia, pues, está la Roma, y en Alemania falta eso. El Bayern Múnich es de Múnich, pero Múnich no es la capital de Alemania, la capital de Alemania es Berlín, y el Gerta ha acogido ahora un dueño muy potente que tiene una empresa bastante fuerte y está apostando mucho dinero. De hecho, el mercado ha salido que va a costar 150 millones de euros para fichar, y es cierto que me encaja por perfil, me encaja este tipo de jugador porque buscan un extremo, tanto zurdo como diestro. Estaban pensando en Julian Drassler del Paris Saint-Germain, pero parece que no se ha concretado, entonces me puede cuadrar que pueda recalar ahí, Vergara. Si la comparación es con Drassler, es una muy buena comparación. Quisiera preguntarle, María, ¿cuánto hace que está en Alemania? Usted es española, ¿cierto? Yo soy española, sí. Estoy en Alemania, o sea, sigo el fútbol alemán hace 10 años. ¿10 años? 10 años. Sí. ¿Y por qué? Por curiosidad le pregunto, ¿por qué se fue para Alemania? Pues realmente no te lo vas a creer, pero soy raulista, mi jugador favorito siempre ha sido Raúl González Blanco, y cuando recaló en el Schalke, pues entonces me fui para allá, y a raíz de ahí pues ya me he quedado. Sí. Conoce ampliamente lo que es el fútbol alemán. ¿Alcanzó a ver a Adrián Ramos? Sí, me imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Adrián Ramos que precisamente jugó también en el Jerta Berlín. Sí. Así es. Y en el Borussia Dortmund. Luego ya se vino a la Liga Española. Sí. Para Granada. Este Duván Vergara, el jugador que estamos hablando, es un jugador totalmente diferente a Ramos. Vergara es un jugador más para actuar por las bandas, desequilibrante. Ramos es más bien un definidor, más bien un goleador. Estamos hablando de jugadores totalmente diferentes. De todas maneras, es un jugador bastante interesante este muchacho Duván Vergara. De modo que usted lo ve más bien para ese equipo de Relta y le ve las posibilidades de que triunfe allá, ¿no? A ver, yo creo que en Alemania ahora mismo se está instaurando mucho la defensa de tres. Entonces los jugadores desequilibrantes, por ejemplo, como Jadon Sancho en el Borussia Dortmund, o fíjate, en el Bayern Múnich, por ejemplo, Gnabry, Coman, juegan mucho por las bandas. Los equipos, es cierto, que juegan mucho por las bandas, abren mucho el campo. Si quieren jugadores desequilibrantes, que puedan romper esas defensas tan férreas y poner centros laterales o incluso que definan. Y por lo que he podido ver de Vergara, pues también tiene definición por ambas bandas. O sea, es versátil y creo que puede encajar en Jerta. También puede encajar en otro equipo de ese mismo perfil, Hoffenheim, Wolfsburgo. Tal y como está ahora mismo el mercado y tal como está ahora el fútbol tras el COVID-19, es cierto que hay que fijarse bien en equipos que puedan pagar esas cifras y luego un salario, obviamente. Entonces yo creo que tiene que ser un equipo, perfil, que vaya a jugar Europa League, que tenga que reforzarse en esa posición y ahora mismo el equipo que más me pega es el Jerta Berlín, por lo que os digo, porque es el equipo quizás que le falta a ese jugador desequilibrante en punta que pueda hacer las bandas. Y cinco millones y medio de euros es una cifra que para el fútbol alemán es alta, media, baja. Manejable. Manejable, totalmente manejable. Es una cifra que si no hubiese COVID-19, te podría decir que podría pagarlo cualquier club hasta de posición baja, la cabeza. O sea, un Mainz, incluso un Eintracht Frankfurt. Pero pasándole del COVID-19 con todos los euros que están ocurriendo ahora en los clubes, ya tenemos que ir un poquito más arriba y con equipos que hayan cumplido objetivos y que tengan previsión de que la próxima campaña puedan lograr otro tipo de ingresos extras que no hemos podido lograr en esta temporada. Si América pidiera ocho, hago dos preguntas. Uno, tú, después de lo que viste, le apuntarías a los ocho a hacer la transacción por los ocho y qué equipo sería el viable para que pague? Yo ocho lo veo quizás demasiado porque es una apuesta que, bueno, todos sabéis que un jugador cuando llega a Europa tiene que desarrollarse en el fútbol europeo. Hay que ver cómo funciona, cómo encaja todo el tema de esa transición del fútbol porque no es lo mismo. Entonces yo creo que ocho millones sería muy arriesgado. La apuesta de cinco y me parece bien porque es una inversión, bueno, con un jugador de 23 años que le puede que te salga bien la jugada. Y si pide ocho, yo creo que el único club que le pueda hacer competencia a la Jerta sería el RB Leipzig. Pero me cuesta mucho creer que Leipzig, aunque es cierto que viste a jugadores jóvenes, vaya por ese perfil de jugador ahora mismo. ¿Cuánto puede costar hoy Córdoba? Un jugador que ya está triunfando en el fútbol de Alemania. Pues fíjate, yo en Córdoba sonaba incluso para el X-4 en este mercado que está ahí, que parece que sale, que no. Y según la web de Transferma, que por cierta semana, lo tienen atado en 12 millones. ¡Opa! Una muy buena cifra, ¿eh? Yo en Córdoba 12 millones. Sí, ¿y cuál es el momento de Córdoba? ¿Cómo terminó Córdoba? Terminó muy bien, terminó muy bien en el Main, o sea, en el Colonia. Terminó bastante bien haciendo goles, goles importantes para el club de Renaña-Wefalia del Norte. Y yo creo que es un jugador que en la Bundesliga ha encajado muy bien en todos los equipos que ha jugado, tanto en el Main como en el Colonia, y ha hecho goles. Es un jugador que sale desde el banquillo y cumple. O sea, no es un jugador que necesita titularidad para anotar. O sea, es un jugador que te sale desde el banquillo, le da 10 minutos, 15 minutos, y te anota. Y según María Candelario, ¿cómo le fue a James Rodríguez en Alemania? El caso de James por Alemania no fue, no fue bastante bueno. Yo creo que fue de la mano de Ancelotti. Ancelotti no terminó de encajar muy bien en el Bayern. Eso perjudicó también a James. Y pese a que tuvo algunos partidos que dejó grandes destellos, pero ni por asomo el jugador que tuvo al Madrid la primera temporada. Yo creo que a James le ha perjudicado mucho quizás el tema psicológico, ¿no? El tema psicológico mental. Y no consiguió, no consiguió adaptarse al fútbol alemán. Un fútbol que es bastante rápido. Y él intentaba hacer pausa, pero no encontraba quizás apoyo de sus compañeros. El único que le hacía un poquito de más pilín en el terreno de juego era Thiago Alcántara. Y no consiguieron, no consiguieron deportar. Y por eso pues se fue apagando. Y fue un fútbol, entre comillas. Pues María, muchísimas gracias por toda esta información muy amable. A vosotros, muchas gracias. Un placer.